Enfama ya no se de la mes no me hago blam Ali keep on bum damn Take the madness they say that I'm a slow miss I'm somewhere out of land Ali keep on bum damn Enfama ya no se de la mes no me hago blam Ali keep on bum damn Aquí hay un clip de la que día que sí Donado en la letra de la ley Y hubo mi de una chaveza a la vez de ustedes Y hubo un huerdy caso de ser un hombre Muy abrazo Hey muy buenas a todos Aquí traigo un nuevo video Después de hace bastante tiempo Voy a hablar de la nueva noticia que hay De Call of Duty Black Ops 2 Y también un poquito que está pasando con el canal Primero la noticia De Call of Duty Black Ops 2 Y es que van a sacar nuevos camuflajes Además de los que ya hay Que están aquí añadidos En la foto como veis Hay unos nuevos Y también hay mirillas nuevas Y como podríamos llamarlos También hay Las tarjetitas estas Que se ponían con títulos Se llamaban por lo menos en los anteriores juegos Pues va a haber títulos Mirillas y camuflajes Para comprar Esto va a dar igual Si tienes el Season Pass Esto tienes que pagarlo Por tu cuenta Me parece algo mal No sé si compras el Season Pass Bueno Pero en fin Da igual Como no lo tengo A mi no me joroba ¿Qué notan? Pues estos camuflajes Que veis aquí ¿Vale? Algunos me dan la sensación De que ya se tienen Por ejemplo Este Para los que se hayan comprado La edición especial Yo sé Este ya lo tenemos Este también Este O sea Hay un montón que ya tenemos No sé Qué hacen ahí La verdad Pero hay algunos En los que sale un Zombie Esto es una basura ¿Vale? Será la cebra Rosa Esa Las mirillas Son las siguientes Además de las que ya Hemos tenido Vamos De las que ya tenemos Nos dan todas estas Esto vendrá en packs Digo yo Y en las que podemos elegir Y comprarnos el que queramos ¿Vale? Los títulos Que son Por los que yo Me he podido informar Son las banderas De los países ¿Vale? Vienen un grupo ¿Vale? En cada paquete Y tú eliges Cuales quieres Digo yo que estarán Divididos en continentes Si quieres las de Europa Si quieres las de África Asia Oceanía O América ¿Vale? Y bueno Pues esta es la noticia ¿Vale? Espero que os haya gustado También ¿Qué es lo que venía a hablar? El canal está un poco abandonado Si no fuera Estaría abandonado totalmente Si no fuera Porque Diego sube los miércoles Nuevos capítulos De Del mejor cine Y El peor cine Que aunque no le está dando Mucha vidilla Pero bueno Por lo menos sube Del mejor cine Para recomendar películas ¿Qué está pasando? Bueno A mí por lo menos Me han sucedido Unas cuantas cosas Que no Que me han impedido Hacer Vídeos Ni siquiera estoy de humor Para hacer vídeos Ahora todavía Por cosas que me han pasado Y Entre eso Y los exámenes Pues como que no te llenes Muchas ganas Ni tiempo Para hacerlos Hoy mismo Antes de hacer esta noticia Tenía pensado hacer Otro vídeo En vez de este Tenía pensado hacer Un vídeo Jugando al Al Hound Que me lo ha descargado ¿Vale? El nuevo Slender Ya sabéis Y Pues he dicho Vamos a grabar Un Un rato Que hace mucho Que no subo un gameplay De nada Y de repente Viene Visita mi casa Y digo Me cago en Dios Vaya mierda ¿No? Así que bueno Si queréis que juegue Que juegue Al Hound Escribidmelo En los comentarios O dos likes ¿Vale? Debe ser gracioso La verdad Pero no voy a probarlo Porque quiero que la primera vez Sea Sea grabándome Y bueno